Tablo, el nombre tablo en francés es lienzo, entonces lo que tablo nos permite hacer es básicamente jugar con los datos, bajar los datos de diferentes conexiones y uno de los productos es el tablo desktop, con tablo desktop uno permite o el analista dice que lo que el analista puede hacer es explorar los datos de una manera muy fluida y muy, casi que divertida, entonces uno baja los datos y empieza a descubrir tendencias, descubrir oportunidades en la data que tal vez no sabía antes de hacerse la pregunta, el tablo desktop es la primera, después tenemos para publicar esos datos, esos hallazgos y dejárselos ver a las diferentes personas de la compañía, tenemos el tablo server, el tablo server vive en dos modalidades, una que es adentro de la empresa, on premise, el servidor adentro y la otra es Tablo online, que también está en la nube, esos son los productos principales que tiene Tablo y tenemos luego el público que lo usan muchas instituciones de gobierno para publicar data, ahí si que de un alcance público que no tenga significativo privado. Sí, claro, tenemos las principales, ahora podemos hacer clustering, antes tenía que hacerse bastante trabajo antes para poder hacer un clúster, eso es muy significativo si uno quiere estudiar segmentación de mercados, por ejemplo en muchas compañías de seguros quieren, tienen data histórica de más de 100 años de personas que se han asegurado y quieren ahora segmentarlo por edades, ahora podemos hacer un clúster de una manera muy fácil, también podemos juntar la diferente data que tenemos y hacer un join, antes teníamos que hacer un data blending y los filtros no funcionaban de la mejor manera, pero ahora con el join que tenemos ya es algo mucho más fácil. Y la última, estamos innovando en el tema de móvil, el tema móvil, entonces la última es una manera de cómo hacer los dashboards una manera más fácil y publicarlos y que ahí sí que el dispositivo o que Tablo sepa de qué dispositivo se está conectando el usuario y presentarle un dashboard que sea muy agradable a la vista, siempre enfocado al usuario. A las personas más innovadoras de la región, no solo personas que están liderando en temas de datos, pero también compañías que están a la vanguardia y usualmente las compañías que adaptan el software en esta región son las principales en la región, entonces estamos hablando y lo puedo decir de Pollo Campero aquí en Guatemala, estamos hablando del Banco Industrial, estamos hablando de la SAT, ahora estamos trabajando con ellos muy de cerca, diferente del Ministerio de Gobierno, varios bancos, muchos bancos en la región, Costa Rica, Banco Nacional, acabo de visitar ayer el Canal de Panamá, con el nuevo Canal de Panamá y la ampliación está cambiando todo el... Entonces lo que estamos viendo de los CIOs es que ahora lo que quieren hacer es un cambio cultural. Antes lo que existía era una fábrica de reportes donde miraban un reporte y eso pasaba, ahora le estamos dando el poder a los usuarios finales y estos mismos empiezan a explorar sus datos que ellos conocen. Alguien en marketing conoce más los datos que un, por ejemplo, alguien de TI. Y estamos tratando de juntar esa brecha, ese puente que existía entre TI y el usuario final para darle un poco más de fluidez al tema analítico en cada empresa. Entonces los CIOs que lo están usando, los directores de inteligencia de negocios, son personas que se han capacitado quizá en Estados Unidos, quizá aquí en universidades prestigiosas, pero tienen, no tienen miedo a la innovación, a los nuevos productos. El tema de la obra de dinero en Centroamérica no lo he visto, lo que he visto más es el riesgo. Mucho, mucho, ahí sí que los departamentos de riesgos están metiéndose al estudio de los datos para analizar tendencias. Y lo que hemos visto en diferentes bancos de la región es que han encontrado oportunidades que en otra ocasión les tocaría meses encontrar. Entonces la banca es uno de los temas, aquí tenemos a la par gente que trabaja en la banca, hay microfinancieras que han utilizado esta herramienta para no solo encontrar tendencias, oportunidades, pero también quizá alguna, algún, hay sí que un elemento que no sabían. Y entonces la manera exploratoria que Tabló les ayuda a encontrar esos datos es algo que estamos viendo en Centroamérica. Todavía no hemos llegado a, por ejemplo, Sudamérica con Banco Itaú en Brasil, que con la crisis más, la peor crisis financiera en la región, la compra más grande fue el Banco Itaú en Brasil, en la historia internacional de Tabló. Entonces, ahora vamos a ver que la banca usualmente lidera las compras de software y también aquí en Centroamérica las están liderando. Tenemos, tal vez, 30 diferentes logos de bancos solo en Centroamérica. Claro, R, yo mencioné R porque es un lenguaje público y es gratuito. Entonces uno puede encontrar algoritmos ahí y una librería de algoritmos que puede utilizar y con la conexión directa a Tabló encontrar la herramienta adecuada, el algoritmo adecuado para ubicar oportunidades. En el caso que estaba mencionando yo de la Universidad de Colombia, la oportunidad que ellos encontraron fue en localizar estudiantes que tenían problemas en, ahí sí que participando en sus estudios y vieron que ese riesgo lo podían mitigar usando una herramienta como Tabló. Hay otras herramientas en el mercado como Alteryx o como Informática que tienen ese manejo de modelos estadísticos. Pero no, la facilidad de Tabló es que Tabló no se dedica a crear otros programas sino que se conecta a los programas que ya están hechos, que son exitosos y que ahora están ayudando a muchas empresas en la región.